Día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. 21 de julio, domingo décimo sexto del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que, acercándose a Jesús, le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. El día primero de julio, mamá Chenta, como todos nosotros, sus hijos, nietos y vecinos la conocíamos, fue llamada a la casa del padre. Monseñor Carlos Suárez en la misma misa de Ezequial me solicitó, Quique, a ver cuándo cuentas algo de tu madre que no ha de ser difícil. Sí, y ciertamente, a cada momento viene el recuerdo de palabras y, sobre todo, de actitudes de mi mamá. Pero al escuchar el evangelio de este domingo, de un modo especial aparece ante mis ojos su figura menuda, encorvada por el mucho servir y la acumulación de años, pero siempre dispuesta a atender a quien llegaba, ofrecer descanso, comida o bebida según la ocasión, y pronta a escuchar con toda atención a las personas, fuera quien fuera. Difícil equilibrio de una actividad sorprendente, que lo mismo atendía sus plantas o sus canarios, que al hijo o a la visita que llegaba, pero que siempre se manifestaba dispuesta a escuchar. Quizás con el paso de los años se fue acrecentando más su capacidad de escucha, y sus fuerzas le fueron limitando sus actividades. Pero ahora yo la recuerdo así, una Marta dispuesta a contemplar, o bien, una María atenta a servir en las necesidades de los demás. Quizás para escuchar el evangelio de este día, deberíamos recordar cómo se forma una perla. Las perlas son el resultado del crecimiento provocado por la presencia en el interior de la concha de los moluscos de una partícula de material ajeno, grano de arena u otra sustancia como el agua del mar. Una ostra que no ha sido herida no puede producir perlas. Pero para que ese objeto extraño se llegue a convertir en perla, se requiere una larga permanencia en el interior de la ostra. Alguien que se quiere transformar en perla requerirá entrar en el interior de sí mismo para descubrirse junto a Dios. Requerirá el silencio de la perla. Ya advertí San Agustín la necesidad de retornar de la exterioridad dispersiva hacia la profundidad íntima y secreta del hombre interior. Allí no sólo se descubrirá el propio yo, sino también a Dios. Pero en el interior de la ostra no hay pasividad, sino una gran efervescencia de fluidos y combinaciones, y todo con la calma infinita del tiempo, del anonimato y de la oscuridad. Así también la persona, a partir de la materialidad y la fragilidad de su propio ser, se transformará en oro purísimo. Es una lección importantísima en este tiempo, hecha sobre todo de apariencias, inclinación a la ostentación exterior y a la atracción sólo de superficialidad. Estamos tentados por la frivolidad de las experiencias sensibles, de la ligereza y de las cosas banales. Pero hoy, el Señor Jesús nos recuerda que si se quiere crear algo sólido y permanente, es necesario tener el valor de entrar en el interior, de arriesgarse a la comunicación verdadera, a la meditación, a la interioridad. Iniciar la aventura de sentarse a escuchar la palabra del Señor, que es la mejor parte. No se trata de poner en contraposición a Marta y a María, no se trata de condenar las acciones comprometidas y conscientes en la construcción del reino, tampoco de despreciar o minusvalorar el poder de la oración y la escucha de la palabra. Se trata de responder con toda seriedad la pregunta que nos lanza el Salmo. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Y entonces tendremos que mirar lo profundo de nuestro corazón. Si solamente nos desparazamos repartidos en mil empresas y nuestro corazón está hueco, seremos como la carreta que hace mucho ruido cuando la llevan vacía. Pero tampoco será verdadera nuestra piedad y no seremos gratos al Señor, si nuestra contemplación y nuestro silencio no se traducen en proceder con honradez y justicia, pues la mera práctica religiosa exterior es insuficiente en relación a la fe y al seguimiento de Jesús. Jesús se nos presenta como el huésped que deberemos atender, escuchar y seguir. Para agradarlo no pide exterioridades sino la honradez del corazón. Tendremos que tener mucho cuidado que la acumulación de pendientes y tareas no nos roben la paz y la tranquilidad y nos quiten la oportunidad de entablar ese diálogo con el huésped que hoy viene a visitarnos. Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases junto a mí sin detenerte. Son las palabras de Abraham para la misteriosa visita que se le presenta. La acoge, la escucha, los atiende y logra transformar la esterilidad de Sara en fecunda bendición de un hijo. Hoy caminemos al ritmo de Jesús. No necesitamos afarnarnos por lo inmediato. No valemos por lo que hacemos, sino por lo que somos. Y a los ojos de Jesús, nuestro huésped, tenemos valor infinito. Tendremos que descubrir el valor de la palabra que se anide en nuestro corazón y se transforma en perla preciosa. Pero que requiere ese espacio, ese momento continuo, esa espera. ¿Cuánto tiempo hace que no le dedicamos un espacio con calma, sin otras preocupaciones que atender la palabra de Jesús? Jesús, así, a pie descalzo, despojados de todo lo que tenemos, sin máscaras, con sencillez, poniéndonos en manos de quien nos ama tanto. Escuchar su palabra entrando en lo desconocido, experimentando su ternura con el corazón desnudo. No podemos, tampoco, caer en un intimismo que nos aísle de la realidad o nos torne indiferentes ante los problemas del prójimo. Está demasiado cercana la narración del buen samaritano como para que este pasaje nos hiciera olvidar que el amor a Dios se manifiesta en el amor al prójimo. Pero atención, nuestro corazón debe tener una fuente, si no se seca. También debe tener una salida expresada en el amor al prójimo, si no se pudre y huele mal. ¿Cuál es nuestra fuente interior y cómo se manifiesta equilibradamente en nuestras buenas obras? Padre nuestro, que en Jesús nos has mostrado el camino, mira cómo nos hemos atorado entre tantas actividades y nos vamos a los extremos. Ayúdanos a encontrar como Jesús, la síntesis armoniosa entre la oración y la acción, entre contemplarte y obedecerte, entre servirte a ti y servir a los hermanos. Amén.